Es una sede que está radicada en Buenos Aires, que se llama Power Chair Fútbol Argentina y estamos inaugurando la sede en nuestra provincia. Es fútbol en silla motorizada. ¿Quiénes practican este deporte? Bueno, es un deporte que está condicionado a pacientes con secuelas importantes que no pueden practicar otro tipo de deporte. Son pacientes con secuelas severas. Se compite con una silla motor, una silla especial. Todavía no las tenemos, estamos adaptando las sillas que usan los pacientes en forma diaria. Tenemos como objetivo el año que viene poder competir. Hay un campeonato a nivel nacional organizado por la fundación con equipos de diferentes partes del país. Y se practica con una silla que se llama Track 4, que es una silla americana. O sea, estamos tratando después de hacer eventos para poder adquirir ese tipo de silla para poder competir a nivel nacional. Y ya se ha formado la selección pambiana de esto, ¿no? Sí, contamos actualmente con siete jugadores. Hemos tenido un empuje bastante rápido y se ha generado bastante rápido el equipo. La fundación PowerShear llegó a Argentina hace cinco años aproximadamente, pero es un deporte que ya tiene más de 20 años de trayectoria a nivel mundial. Yo tengo atrofia muscular espinal tipo 2. Es una enfermedad genética degenerativa que lo que hace es afectar a la producción de proteínas. Y bueno, por esto, como no produzco lo necesario, los músculos empiezan a perder fuerza y me voy debilitando a lo largo del tiempo. A los cinco años empecé a usar la silla. ¿Cuándo descubriste el PowerShear? El PowerShear fue en 2013, más o menos. Y al principio como que me mantenía distante, no me interesaba mucho el deporte hasta que empecé. Y acá estamos, después de cuatro años seguidos sin parar. ¿Y en cuánto te cambió haber descubierto este deporte? Mucho. Mucho, porque como les comentaba, esta enfermedad es progresiva. Yo a lo largo de mi vida hice varios deportes. Los tuve que ir dejando por el progreso de la enfermedad que cada vez me costaba más. Y el PowerShear fue encontrar un deporte que sabía que no iba a tener que dejar. Fue como un cambio, saber que esto iba a poder entrenarlo y llegar a las competencias sin tener que dejar por la condición. Tener la posibilidad primero de entrar a un seleccionado nacional y después de una competencia como esta, con el intercambio entre los países, otros jugadores que también pasaron mucho en mismas situaciones como uno, es muy bueno. ¿Qué herramientas querés trasladarle justamente a los que están iniciándose en esto? La perseverancia, porque al principio es como muy complicado el deporte en sí. El adaptarse a los movimientos al principio, o sea, parece fácil pero no lo es. Y es todo un proceso realmente que hay que aguantarlo porque el deporte es muy interesante, es muy estratégico. Y hace que sea como muy bueno para jugar en equipo.